Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a su casa, a su canal El Espacio de Kika. Mi nombre es Erika. Para todas las personas que no me conocen y que van llegando, les doy la cordial bienvenida. Y pues esta ocasión les tengo mi colección de paletas y como pueden ver, pues estoy rodeada de ellas. Aquí están algunas y otras las tengo aquí a mi lado. Así que no se vayan, quédense, pónganse cómodos y cómodas que vamos a comenzar. Y pues para que no se vea mi aro de luz, me voy a quitar mis lentes. Así ya. Y sirve de que ven mi bonito maquillaje. Si me ven con la misma ropa que en otros videos es porque aproveché, ya saben, mi tiempo y les quise grabar videos para que pues tengan contenido porque luego me agarran las carreras con la escuela. Entonces vamos a empezar de aquí para allá. Y esta muy bonita paleta dice Dark to Create. To Create. Esta. Y vamos a abrirla. No la he usado, es nueva. Y viene con, vean, así, viene con su acetato. Y estos son los colores. Está hermosísima, o sea, hermosísima y lo que le sigue, vean. Y pues vamos a suacharla. Vamos a suachar este color verde, este color azul y este color limoncito. Vean, está padrísima. Tienen acarados y mates. Son estos tres colores. Entonces está padrísima. No les voy a suachar más porque si no este video se va a hacer muy largo, chicas. Me encanta esta paletita. Está muy bonita. Vean, la pigmentación es muy buena de sus colores. Ya estaremos probándola pronto. En el 2022 voy a probar muchas paletas que no he usado, chicas. Así que no se vayan a perder los videos del año que entra. Y pues los que vienen porque se viene, pues bueno. Luego vamos a probar esta. Es de Sanille. Es la Ultimate Edit. Dice Sanille Palette. Es esta. Es la número 02. Aquí tiene el sello. No sé si lo logren ver. Bueno, aquí viene el modelo. En la parte de aquí. Y pues veamos. Y esta sí ya la he usado. Vean qué bonitos colores son. Hay unas que no. Estas que están aquí en la mesa no las he ocupado en estos últimos meses. Y pues vamos a darles uso, chicas. Déjenme limpio mis dedos. Y ahora sí. Continuemos. Chin, ya le enterré la garra. Y pues ahora que ya está sentida, vamos a probar esta. Este morado. Perdonen. Y este naranjita. Vean qué bonita pigmentación de esta paletita. Y hermoso. Déjenme en los comentarios si van a querer que les haga un video con cada paleta. Y yo con gusto comienzo a trabajar en eso, chicas. Vean, hermosísimos colores. Ahora vamos con esta que es una de mis, uf, súper mega favoritas. Vean, me encanta. Yo no tengo nada contra las paletas económicas. Al contrario, si pigmentan, pues mucho mejor. No se me han caído los ojos. Vean, trae su acetato. Y son estos colores. Disculpen si ya la ven medio cochinita. Pero ahí está el uso que le he dado. No me la quiero terminar, por eso la dejé descansar. Pero ya la voy a sacar próximamente. Y pues es esta. Hermosa, preciosa. Vamos a probar uno de glitter. Este negro. Vamos a probar esta. Y un color mate. Este cafecito. Vean la pigmentación con glitter. Metálico y mate. Y vean la pigmentación. Uf, me encanta. Y el glitter es 100% glitter. Vean. Ahí está el glitter, la metálica y la mate. Y no le deben nada. No le piden nada a otras paletas. Esta tengo entendido que es un clon. De la de flamingos. De esta mujercita. ¿Cómo se llama? Sara Maldonado. Perdonen. De ella. Entonces este. Pero me encantó esa paleta. Tengo esta. Esta la tengo repetida. Tengo dos de estas. Porque eso fue un obsequio. Y igual tiene también su acetato. Vienen estos colores otoñales. Ya la voy a usar próximamente. En canasta mensual. Si no es que igual ya vieron ese video. Vamos a probar esta sombra. Mate. Esta. Son polvositas. Es como una carada. Y el rubor. Vean. Así viene la pigmentación. Vean. Vean. Está muy bien pigmentadas las paletitas. Son polvositas. Y pues a mí con que pigmenten. No me molesta si son polvositas. Muy fácil. Nada más quitas el excedente. Sacudes tu brochita. Y más que listo. Ahora sigue esta de Beauty Creations. Vean. Es esta. Me encanta el empaque. Esta y la azul son mis favoritas. Pero la otra se la di a mi mamá. Para que le diera uso. Porque yo casi no les doy. Vean. A esta si la usé mucho. Cuando la metí en mi canasta mensual. No recuerdo de que mes de este año. Y pues vamos a hacer swatch. De este tono. De este. Y de este. Vean. Están. Uf. Siendo de Beauty Creations. No se ponen tela de juicio. La pigmentación. Vean. Esto. Y esto. Están padrísimos los colores. Chicas. Vean. Nada más. Hermosos. Ahora vamos con. Esta paletita. Neon City Palette. Esta la han visto mucho. En el canal. Porque la he ocupado bastante. Como. Para usar de transición. Estas son. Como metálicas. Y estas también tienen. Shimmer. Vean. Este. Las ocupo mucho. Como iluminadores. Chicas. O como sombra de transición. Vean. Son estos tres. Los colores. Este que hay con mi garrota. Caso no pude agarrar. Vean. Es. Este. Este. Y este. Vean. 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 Padrísimos. Es. Y el negro. A ver. Vean. El negro. Vean. El negro. Es como. Hay que trabajarlo. Entre más pigmentado lo quieres. Pues obviamente tienes que aplicar más. Yo no tengo ningún problema. También está. Esta paletita de peniel. Esta tiene una. Hay varias que ya tienen reseña en el canal. Esta me costó 28 pesos. Pero vean. Como la llevo ya. Está padrísima. Me encanta. Todos son con shimmer. Vean. Todas las. Y vamos a estar probando. Este naranjita. Este rojito. Y. Pues este cafecito. Vean los colores. Está hermosísima la paleta. Yo. Obviamente no le pido nada a otras. Teniendo esa paletita. Vean. La pigmentación de los colores. Polvosita. Pero muy. Muy. Muy bien pigmentada. Esta. De. Esta. De Sanille. Glitter. Eyeshadow. Y viene con su espejo. Y viene así con su acetato. Ups. Como que se sudó. Sí. Bueno. El caso es que está así. Y vamos a probar este. Uy. Este. Como que. Así vienen. Estos dos. Estos glitters. Perdón. Y vamos a aplicarlos. Ese. Y este. Vean como se ven. Están padrísimos. Del segundo. No agarre mucho. Agarre poquito. Vean. Es este dedito. Y pues. Así. Así. Esta paletita. De glitter. De Sanille. Déjenme. Guardo este. Aplicador. Ahora vamos. Con la paletita. De. La de trend beauty. Esta que me gané en un sorteo. Vean. Esta bonita. Me encanta también. Tiene su acetato. Yo trato de guardar todos los acetatos de las paletas. Porque. Pues. Las ayudan a mantenerse mejor. Y pues. Vamos a. Suachear. Este negro. Este tono nude. Y. Este café. Estos son muy otoñales. Ya voy a estar sacándole también esta paleta. Para darle uso. Vean. El tono negro. El tono café. Vean los colores. Es una paletita. Muy bonita. Tiene colores. Otoñales. Así está. Muy buena pigmentación. Casi no la he usado. Nada más la he metido en una canasta mensual. Permítanme tantito chicas. Me limpie mis brazos. Para seguirle suacheando chicas. Vamos con. The city mini palette. Es esta bonita. Vean. Me encanta. Oh cielos. Espero poderla abrir. Ya la pude abrir. Vean. Tiene estos bonitos colores. Así que vamos. A suachar. Este. Que se ve usadón. Este. Esta polvosita. Y este. Veamos. La pigmentación. Vean la pigmentación. Chicas. Está. Muy buena. Tenía que ser de Maybelline. Ya voy a estar usando una. En mis canastas mensuales. Invierno. Para que. Les dé uso. Estoy volteando aquí. Porque. Ando usando mis. Toallitas húmedas. Las de mi pequeñita y mías. Para. Limpiarme. Los swatches. También. Esta paletita. De costal. Sims. Glamour. Ice. Es esta. Y vean. Tiene su acetato. Y son estos colores. Chicas. Ahí están. Ustedes. Perdonen. Y pues. Vamos a swatchear. Este verde. Metálico. Este azul. Metálico. Y este. color gris. Humo. Y pues. Veamos. Vean. Ay. Está padrísima. Del azul. Casi no agarre. Vean. Son esos colores. Ay. Están padrísimos. Más potente. El verde. Ay. Se me cayeron mis toallas. Cinegas chicas. Disculpen. Y. Esas son. Estas bonitas. Sombras. Esas. Ya tiene. El. Morado. El. Pan. Ya toqué. En algunas paletas. Pan. Y me siento muy orgullosa. Por eso. Porque significa. Que si las uso. Y. También. Esta de Bisú. Este es un octeto. El único que tengo de Bisú. Es el número. Seis. Aquí dice. Tama. Seis. Y. Vean. Son estas. Estos colores. Y vamos a swatchar. Este bonito rosa. Y este bonito morado. Vean. El morado. Vean. Es este rosa. Y el morado. Saben que Bisú. Es una marca económica mexicana. Que no le pide nada a nadie. Y tiene muy. Variada su gama de. Cosméticos. De Beauty Creations. También tengo esta. La Butterfly. Vean. Es esta bonita. Y. Vean. Esta también. Ya toqué pan. En esta. En la blanca. Y son estos colores. Igual. Tengo. Estos colores. Repetidos. En la de Trend Beauty. En esta. En la de Sanille. Y en la de. Beauty Creations. La de. La. Sweet It's. Palette. La que tiene estos caramelos. Los tengo repetidos. Chicas. Me he dado cuenta. De eso. Déjenme. Pongo el. Se me olvidó ponerle. La cita taladilla. Bueno. Y pues. Vamos a su echar. Este dorado. Y este café. Vean. Están padrísimos. Los colores. Vean. Muy bien pigmentados. Muy hermosos. Hasta como iluminadores. Se pueden usar. Son muy buenas. Las paletas de Beauty Creations. No de mérito ninguna. Todas son buenas. Bonitas. Y económicas. Porque tengo. De marcas económicas. Y. Me gustan mucho. Mis paletas. Tengo esta. De Da Pop. La Neons. Vean. Es esta. Me encanta. El tono azul. El tono verde. Y el tono. Rosa. Vean la pigmentación. Está padrísima. Chicas. Es polvosita. Y muy buena. No es lo mismo. En la piel. Que en los ojos. Cabe. Destacar. O mencionar. Vean. Son polvositas. Y muy bien pigmentadas. Chicas. Vamos con esta. Es una de. Es un clon. De la de. Huda Beauty. Es esta. Es una de mis favoritas. También. Vean los colores. En. Aquí ya toqué pan. En esta. En esta. Y en la de aquí. Porque son las que más he usado. Me encanta. Esta paleta. Está preciosa. El rojo. Este cafecito. Que casi no está. Usado. Un cafecito. El rojo. Y. Este moradito. Vean. Vean la pigmentación. De estas. Está. Hermosísima. La paleta. Me encanta. Vean. Aquí está. El morado. Aquí está. El cafecito. Y aquí está. El rojo. Obviamente. Si no agarro mucho pigmento. No sale. No queda muy pigmentada. Vean. Morado. Café. Y rojo. Hay unas. Que este. Hasta ahorita. No he sacado ninguna. Que no pigmente. Todas pigmentan. Bastante bien. También tengo esta. Que es clon. De la de Anastasia. A mí me encantan. De marcas. De alta gama. Las de Anastasia. Y las de. ¿Cómo se dice? Urban Decay. Chicas. Esas dos marcas. Son como que las que más. Quisiera poder comprar. Algún día. Para probar sus productos. Que me encantan. Ah. Y la de MAC. A ver. Este rosa. No. Ese rosa. Casi no pigmenta. Este morado. Este café. Y este. Vean los colores. Está muy bonita. Esa no tiene. Acetato. Chicas. Vean. Están padrísimos. Los colores. Aquí están. Ay. Hermosa. Esa paletita. Me encanta. Y este. Sí. Sí. Tiene. En acetato. Andaba pensando. Que no. Luego. Vamos con esta. Academia de color. Es. Palettes. Pastels. Se llama. La paleta. Es de la marca. Academia de color. Esta la encontré. En el Walmart. Hace ya unos ayeres. Creo que es de mis primeras compras. Pero. Me encanta. Vean estos bonitos colores. Está padrísima. Veamos. Azul. Verde. Y como moradito. Vean la pigmentación. Son muy polvositas. Ven. El morado. El verde. Y el azul. Sí. Son muy polvositas. Y no pigmentan. Así que digan. Ay. Qué bruto. Qué bárbaro. Cómo pigmentan. Pero. Pues. Se defienden. Se defienden. Y por el precio. Que me costaron. No hay bronca. También tengo esta paleta. La de BH Cosmetics. Es una segunda edición. Son 120 colores. Y. Esta viene. Así. Vean. Es. Esta. Disculpen la mugre. Pero. Pues. Sí la he usado bastante. Chingien. Barré aquí mi. Mi mano en el pantalón. Ya. Y. Vienen estos colores. Chicas. A mí me encanta esta paletita. Sí la han visto seguido. En mis canastas mensuales. Claro que sí. Y. Ay. Ay. Aquí. Vean. Son estos colores. Chicas. Vean. Son esos colores. Para hacer. Muchísimos. Maquillajes. Y vamos a probar. Esta moradita. Esta verdecita. Que es este. Metálica. O con shimmer. Y. Esta naranja. Le estoy enterrando la garrota. La de un lado. Ay. No pude agarrar. Ahí vamos a agarrar de este. Vean. Son estos tres colores. Vean. Está muy bonita la paleta. Vean. No son así. Muy pigmentados. Algunos colores. Algunos no. Otros sí. Pero. Me encanta la paleta. Los colores. Los puedes. Ir intensificando. Aplicándote un poquito más. De lo. De la cantidad normal. Pero. Hay algunos colores. Que sí pigmentan mucho. Y hay otros. Que. Pues no tanto. Pero. Pues ya saben que aplicando el primer. Pues como que. En las sombras. Primer de sombras. Fijan mejor los colores. Y se notan más. Esta es de. Makeup Revolution London. Vean. Es esta. Me salió en una bolsita. De las de. Trendy Beauty. De Trendy Matte. Perdón. Les voy a dejar un video aquí. Anclado. Para que vean. De que. En que consisten esas bolsitas. Y pues. Esta es una paleta. Que igual me encanta. Vamos a probar este morado. Ay. Se desliza tan fácil. Y tan suave en los dedos. La paleta. Que. Ay. Vamos a suachar todos. Vean. Ay. Me encanta. Está divina. Vean los colores. Están. Divinos. Chicas. Váyanme dejándolo en los comentarios. Que paleta. Hasta ahorita. Ha sido su favorita. Cuál les gusta más. Cuál. Prefieren. Vamos con esta. Que es nueva. Es. Fue un obsequio. Si no has visto ese video. Te invito a que pases a verlo. Es. Esta bonita paleta de Sanijé. La Candy. Es una nueva. Y. Que bonita. Me encanta saber que la tengo. Es la número 01. Aquí lo dice. La 01. Y. Veamos. Que bonito. Vean. Tienen la sombra. Un caramelito. Un caramelito. Un caramelito. Todas. Tienen un caramelito. Están las mates. Y las que son con shimmer. Que son estas tres. Esta. Esta. Y esta. Son con shimmer. Y. Esta también. Perdón. Y. Esta que viene con ocuela. Wow. Si quieren un maquillaje. Ya saben. Con las paletas. Ustedes. Déjenmelo en los comentarios. Vean el hermoso azul. De esta. Luego. De este. Y vamos a probar. Un mate. De este naranjita. Vean nada más. Los colores. Muy. Muy. Muy bonitos. Ya deshice un caramelito. Viene con caramelitos cada. Y vamos a ver. Wow. Ay no. Este dedo ya no tiene. Vean. Este fue el azul. Hermoso. Este fue el. Rosa. Y este fue el. Naranja. Ya saben que las de. Las de Sanille. Tampoco le. Piden nada. A otras paletas. Chicas. Y pues. Es. Esta de Sanille. Muy bonita. La Candy. Esta. Y por esta. Primera parte. Esta es la última paletita. Que les muestro. Bueno no. Me faltan las redes. Y es esta. La Naked 5. La. La cajita es. Esta. Nada más que ya está bien. Dada al catre. Mi paletita. Porque la uso demasiado. Chicas. Me encanta. Es de mis favoritas. Vean. Todas son acaradas. Todas. 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 Sin excepción. Vamos a swatchar. Esta. Esta azul. Y. Esta verde. Vean. Los colores. Está padrísimos. Me encantan. Son. Mi paleta favorita. También. Vean. Los colores. Bien pigmentados. Bien. Brillositos. Me encantan. Unos maquillajes. Bien. 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 Padrísimos. Y en varias. Pues ya toqué pan. En tres. Como pueden ver. Estas de aquí abajo. Una. Dos. Y tres. Y pues. Hay que darles uso. Chicas. A las cosas. Porque. Eso de tenerlas ahí guardaditas. Pues no sirve de nada. Vamos con. La Cyberchic. Esta bonita. De. Perflex. Estas estaban en mi canasta. Mensual de octubre. Y. Son estos bonitos. Colores. Hermosísimos. También hay video de estas. Paletas. Y. Pues. Vamos a probarlas. Chicas. Vamos a probar. Este bonito morado. Este bonito rosa. Y. Este bonito. Lila. Mate. Porque los otros fueron como brillosos. Y vean. Son estos bonitos colores. Veamos. Ese. Este. Y este. Vean. Es este. Este morado. Este. Y este. Vean. Están padrísimos los colores. Padrísimos. Chicas. Y. Son también. Polvositas. Estas paletas. Vean. Muy. Muy. Muy bonitas. Me encantan. Las de Perflex. Vean. Me encantan mis paletas. Ya no quiero más. Ya con las que tengo. Tengo esta otra. La. Rebel Eye. De Perflex. También. Y. Tiene estos hermosos colores. Hoy padrísimos. Vamos a suachar. Este dorado. Este rojito. Y. Este amarillito. Vean. Una metálica. Estamos suachando. Y estas dos que son mates. Y veamos. Vean. Vean nada más. La pigmentación dorada. Roja. Y amarilla. Está. Pero. Sí. Muy. 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 Bien pigmentada. Chicas. Estas paletas. Me encantan. Y. Por último. Está la Ultra Hype. De Perflex. Y. Tiene. Estos. Bonitos colores. Chicas. Estos. Está padrisisisisisisisimisima. Me encanta. Y. Pues. Vamos a. Swachearla. Como no. Ya se hizo bien largo. Este video. Va a haber una segunda parte. Chicas. Así es que. Si no te has suscrito. Te invito a que. le des like si te gustó este video te suscribas, no olvides apoyarme activando la campanita de notificaciones para que cada que yo suba un video youtube te notifique y así vayas a ver los videos si no te los pierdas y pues coméntame que tal te pareció y es de gran ayuda que compartas mi contenido en tus redes sociales para que más hermosas y guapos vengan a formar parte de esta bonita familia que tanto quiero y vean los colores, vamos a swatchar este azul polvosita este verde y este como metálico, vean están padrísimos los colores ese azul, este y este vean el azul, el verde agua y este, están padrísimos, este maquillaje me lo realicé con esta paleta esta paleta y con esta paleta chicas y con esta paleta como ven déjenme en los comentarios que les pareció el maquillaje y pues por esta primera parte fue todo espero que les haya gustado déjenme en los comentarios lo que quieran, cual les gustó cual no les gustó que les pareció mi colección de la primera parte así que las veo en un próximo video chicas que estén muy bien les mando muchos besos muchos abrazos y hasta la próxima adiós gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video